El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción denunció turbias adjudicaciones de licitaciones en la Alcaldía de Chinandega. A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para animar, en primer lugar, a todos los ciudadanos, porque es un deber ciudadano, pero con mayor énfasis a todos que ejercen un cargo administrativo o público, sean concejales o sean empleados de cualquier institución del Estado. Y cuando me refiero a concejales, me refiero específicamente a las alcaldías, porque cuando hablamos de Estado no estamos hablando solo de gobierno central, también hablamos de alcaldías y también en las alcaldías son susceptibles de corrupción. El investigador exhortó a los trabajadores del Estado a denunciar este tipo de acciones corruptas y arbitrarias en las diferentes instituciones públicas. Lo que procede de inmediato es retirar al funcionario de su cargo. No puede estar una persona ejerciendo una función pública si se le ha demostrado que cometió algún acto de corrupción o alguna malversación de fondo. Entonces, lo primero es retirarlo del cargo. Lo segundo, habría que ver la gravedad de la sanción que va también en relación a la falta o delito cometido. Si es una falta, puede ser multado con uno, dos y hasta tres salarios. Y si es un delito, pues obviamente tiene responsabilidades penales. Entonces, los funcionarios públicos son sujetos de responsabilidad penal cuando malversan fondos, cuando se llevan para su casa lo que no es de ellos. Marcos Medina, Noticias 12.